Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos una vez mas a un nuevo video Llegaron los totis a fifa mobile y vamos a ver de que se trata Comenzamos Bueno chicos primeramente vamos a aclarar que son los totis Los totis son las mejores cartas de todo el juego, las mas chetadas Las mas esperadas de todo fifa Y bueno que significa team of the year Y se compone el equipo por un portero Obviamente 4 defensores, 3 mediocampistas y los 3 delanteros Y bueno quien esta nominado para portero Son 5 nominados Lloris, Keylor Ravas, Yano Black, De Gea y por supuesto el mítico Buffon Y bueno chicos a quien tenemos en los defensores Pues tenemos varios, tenemos la verdad que son muchos Son 20 defensas, entre ellos son Bonucci, Aspilicueta, Sergio Ramos, Diego Silva, Diego Bodín Gerard Piqué, David Luiz, Koulibaly, Jan Vertonghen, Marcos Alonso, Alexandro, Marcelo, Jordi Alba, Felipe Luis, Alaba, Walker, Leonie Alves, Carvajal, Valencia y Joshua Kimmich O sea es una variedad de defensores tremenda Pero solamente 4 chicos Solamente 4 van a alcanzar un lugar en el equipo En el equipo del año Y bueno mediocampistas a quien tenemos en el mediocampo chicos Casemiro Kanté increíble Berratti Nainggolan Tony Kroos Luka Modric Thiago Alcántara Andrés Iniesta Isco Alarcón De Bruin Christian Eriksen Dybala Dele Alli Arjen Robben Y esta sorpresa que me llevó es Forsberg Este sueco que la verdad No sé por qué está Faltaron muchos mediocampistas buenos como Arturo Vidal Pero bueno Y es por saber sus razones Y bueno chicos A mi punto de vista lo más importante Los delanteros En esta ocasión tenemos 15 muy buenos delanteros Entre ellos están el Kun Agüero Mertens Luis Suárez Griezmann Eddington Cavani Lukaku Harry Kane Mbappé Lewandowski Eden Hazard Alexis Sánchez Neymar Cristiano Ronaldo por supuesto Philippe Coutinho Nuevo refuerzo del Barça Y por supuesto Messi Messi que es inmovible en el Team of the Year Pero bueno Y se preguntarán ¿Para qué estás diciendo todo esto? ¿Para qué estás dando los nominados que ya todos conocemos? Bueno chicos Bueno En esta ocasión voy a hacer mi predicción del equipo del año Y con mis propias cartas señores Mis cartas diseñadas por mi mismo Así que espero que estén de acuerdo conmigo Y pues vamos a ver el equipo que yo elegí para Team of the Year Bueno chicos ¿Por qué escogí este equipo? ¿Por qué escogí estos 11 jugadores? Empecemos por la portería David Egea La verdad es que si Si alguien se lo merece Es Buffon Pero el que ha tenido una excelente temporada La verdad ha sido David Egea Como lo ven Yo lo puse con 95 de media Porque pues es un buen portero Su máxima carta es de 89 El IF que tiene equipo de la semana Y bueno El portero ahí está Tenemos por los defensas A Marcelo en el lateral izquierdo A Sergio Ramos En la defensa central Junto con Bonucci Y la sorpresa Se preguntarán ¿Por qué Walker? Y pues la verdad Yo soy famo y de Walker La verdad es que me gusta mucho Este lateral derecho Es muy rápido Es muy completo Otros dirán que Daniel a veces mejor O tal vez Carvajal Pero yo me quedo con Walker Ahí están las medias La de Marcelo 95 La de Ramos 97 La de Bonucci 96 Y la de Walker Es 93 Bueno Medio campo Medio campo ¿Qué tenemos? Tenemos a Kanté A Modric E Isco Este trillante La verdad es que me emocionaría mucho Que saliera en el juego Kanté por su espectacular recuperación Tiene muy buena agilidad Isco porque es un súper Súper regateador Muy buen medio centro ofensivo Y Modric ¿Qué puedo decir de Modric? Es un gran jugador Muy buen recuperador Y buena contención 95 Kanté 97 Isco Y bueno Modric 96 Y el tridente final chicos Tridente final Neymar Messi Y Cristiano Y bueno Neymar tiene media 98 Paris Saint Germain No es un equipo que le favorezca por liga Pero aquí no importan los links Messi 99 Increíble extremo derecho Y el bicho El comandante Señor CR7 No soy No soy Favorito del CR7 Más bien No es mi favorito Pero bueno Lo puse en media 100 Porque es el que representa el juego Y bueno Yo creo que Si hubiera una posibilidad Los hacerían de media 100 Y bueno chicos Este Esto ha sido todo Solamente Les quería mostrar esto Mi predicción Para el Team of the Year De FIFA Mobile Y bueno chicos Coméntenme acá abajo En los comentarios Que equipo Que once Pondrían ustedes Y si les gustaron Los diseños de las cartas La verdad es que Me pasé mucho en el brillo Pero intenté hacer lo mejor de mi Nada chicos Dejen un buen like Dejen un buen comentario Díganme su equipo del año Y si les gustaron las cartas Yo los dejo chicos Deseándoles un excelente día Noche o tarde Recuerden que se pueden suscribir Para estar atento A los demás videos Que suban Adiós Dejen un buen like Gracias por ver el video.